¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melio y vamos a divertirnos un rato capturando legendarios con la ayuda de Galletano en Pokémon vamos para allá, Galletano a ver, que ya hemos hecho bastantes DTEs grupales que me he juntado con un chico que la verdad super simpático y a ver que me dan de Entei, loco, de Entei vamos a ver donde está Entei objetos clave Galleta de Entei a ver que me dice mi señora es más difícil que encontrar con aguja en un pajar vale listo, calisto vale, nada interesante Entei es un nombre que tengo irremediablemente asociado a mi juventud vale, nada interesante en mis aventuras de paldea me topé con el de pura casualidad, ¿sabes? nos encontramos en una zona minera donde suelo donde el suelo tenía más agujeros que un corador vale, a la derecha donde aparecen los gusanos estos pues a Entei se la traía al pairo porque hasta los hoyos más grandes los cruzaba de un salto el tío como yo no quería ir a la zaga pues corría toda pastilla para estar a la parra bueno soy yo y vaya si valía la pena porque al final pudimos contemplar juntos el mar estar apegado al mar donde intente capturar un un rebrun o algo así se llama shiny ahora que llevas esa galleta contigo quien sabe igual te lo encuentras tú también vale, saludos de mi parte vamos allá y lo de los agujeritos esta zona de aquí si dice que está junto al mar pues me recorreré todo esto porque a ver dice que vieron al final de todo vieron el mar pues vamos a recorrer toda la costa porque por ahí estará yo creo que que tiene lógica pues nada Enteicito Enteicito como veis he cambiado la sabanita de aquí porque tenemos invitaditos vale y estoy cambiando he cambiado la silla que es realmente la de mi querida señora que le compré a mi querida señora para que trabajase desde casa Gasly no aquí abajo se vería si está aquí abajo vamos a ir cogiendo experience míralo aquí abajo me iba a subir ahí arriba pero digo no he visto aquí abajo vale vamos a guardar tengo a estos realmente para que evolucionen y demás Bobrio Oxagut bueno para bajarle un poco de vida igual esto me viene bien Entei tío como molas y me falta capturar los nuevos que en mi caso creo que es el de Entei no el de Raikou así que vamos a intentar una Veloz Ball claro que sí vamos a ver una Veloz que sale de aquí no no sale no día soleado el sol pega fuerte vamos a darle una hipnosis ya y se la come vale es que no creo que aguante un psíquico ni un fuerza lunar de este está el 99 vamos a sacar a Como falso tortazo y malo será que tenga algo que se haga daño ¿no? vamos a dejar un poco de margen Como Como dice Como ya se ha despertado tío Humareda no me es muy eficaz pero me molesta que se despierte tan rápido Paranormal ¿qué hace este con Paranormal? voy a hacerle un Garra Dragón no creo que lo mate uff con Toneo evitamos el ataque y le voy a hacer un falso tortazo malo será que el cuarto ataque se haga daño ¿no? el sol pega fuerte vamos a cambiar de Pokémon a Lunala como veis ya tengo ahí a Pecharunt hice el evento por medio ¿vale? que lo tenéis en el canal hace unos días no terminé hace tres días lo terminé vosotros estáis viendo el vídeo más adelante ¿vale? que como fueron las navidades fui dejando vídeos grabados y justo me dio hasta el evento de Pecharunt de hecho hubo varios que tuve que ir moviendo que lo agradezco y tal que no hubiesen salido pero bueno vamos a ver vamos a ver una ultra bola que tengo que coger 50 son pocas 50 son pocas 1 2 3 ole ole que bien que bien que bien ya tenemos a Entei no sé si sube Poplio y va a evolucionar nuestro querido Poplio aquí lo tenemos pum 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 y aquí está evolucionado a Brione muy bien Poplio muy bien Brione nuevo registro en la Pokédes el siguiente ya es Primarina como veis me quedan unos cuantos por coger y nada chavales voy a darle a guardar espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto espero que me recomendéis a vuestros amigos os llamamos a vuestros enemigos espero que nos pregunte en la siguiente vídeo no me falléis